Historia del Señor de la Salud Del Santuario del Calvario Zamora, Michoacán Esta imagen está formada con pasta de Michoacán o pasta de caña. Es tan excelente que se han hecho muchos de los cristos de Michoacán. Se le atribuye a Matías de la Cerda o su hijo Luis de Cerda, el haber creado la imagen del Señor de la Salud. La imagen tiene huecos en las llagas del costado y en los artebrazos y piernas, para ser llenados por algodones, reliquias que el rector del santuario distribuye entre los devotos. La escultura del Señor de la Salud representa a Jesucristo muerto en la cruz. La fama de los milagros, favores y gracias concebidas fue extendiéndose poco a poco por la villa y los pueblos de su jurisdicción. Y a medida que se acrecentaba la celebridad, los devotos acudían a visitar la humilde capilla del Calvario, a quien principaron a dar la advocación del Señor de la Salud, con la que desde entonces es conocido. La devoción del Señor de la Salud aumentó año con año, la concurrencia a visitar la imagen, sobre todo los viernes. La procesión anual con la imagen del Señor de la Salud, el Sábado Santo, se ha hecho durante 50 años. Se hacía con la imagen original y lógicamente se fue deteriorando e intervino. El Patrimonio Nacional Después de restaurar la imagen, se prohibió que se sacara de nuevo de su camerín. Solo se saca una vez al año para dar la bendición al término de la procesión. Por esto, se construyó una imagen vicaria, que es la que se saca a partir de esta intervención. Pero las imágenes solo son maniobradas por un grupo parroquial, que son los portales del Señor de la Salud. El nombre de este templo está estrechamente vinculado al culto del Señor de la Salud. Hay noticias de culto en Zamora a esta imagen en una capilla construida a mediados del siglo XVII, que fue reedificada hacia 1710 en el barrio de los Tecos, terminándose en 1716. En el libro de las memorias del padre Gabriel Silva y Lejarazo, este acento que, en las obras del siglo XVIII, la capilla se aumentó en seis varas, a lo largo y tres de ancho. Se le hicieron cruceros, cimborrió, bóvedas de cantaritos y también una torre. La construcción, como es característico de la religión, se hizo de adobe y por eso no prometía mayor firmeza. Hacia 1774, se preparaba la capilla para hacer ayuda de la parroquia y hacia 1821, ya se proyectaba la construcción del templo. Y a este fin, ya se destinaban los fondos de los derechos de sepultura e inumeración. La administración del panteoncito estaba a cargo de don Francisco García Amesuascoa. Durante la reforma, el cementerio fue derretirado. A poco más de un siglo, redificada la segunda capilla del Señor de la Salud, ya amenazaba ruina. En 1829, se procedió la demolición de la capilla y en 1830, comenzó la construcción de la nueva iglesia. Se realizó en septiembre de 1836 y tuvo un costo de 60 mil pesos. Su principal benefactor fue don Miguel García Amesuascoa. Esta tercera construcción se hizo de piedra y mezcla, de bóvedas sin cruceros, y se deslargó tomando la sala de ejercicios que servía para la capilla, que vino a quedar de prebisterio. Se ensanchó cuatro varas de largo, todos sus altares dorados e imágenes nuevas, excepto el Señor de la Salud y las de Nuestra Señora de los Dolores y San Juan, que están a los lados. La única parte del edificio que se mantuvo fiel al cubo de la torre, que seguramente se usó como cuerpo en alguna de las dos que se construyeron unos años más tarde, de la consagra iglesia en 1840. En 1926, con motivo de la intervención, se asentó que en esos momentos había en el templo diez esculturas de madera de tamaño natural. El Señor de la Salud, el Señor de la Sacristía, la Dolorosa, San Juan Evangelista, la Inmaculada Concepción, la Soledad, la Virgen de la Merced, San Miguel y San Nicolás, y se aclara que el Señor de la Salud es propiedad de los señores García. Este templo sufrió cuatro incendios en 1910, 1930, 1951 y 1956. Los últimos dos fueron los más serios, pues en 1951 se incendió la sacristía y en él, en 1965, también hubo grandes daños. Señor de la Salud, concedernos la salud espiritual y corporalmente. Amén.